La canción de video anterior Es el cojero de la rua de Funchama del Fútbol Ahí con la vista de Funchama Suscríse, dale like, compártelo este video Así podemos hacer muchos videos como estos Vamos a ver el índice mucho más de ahí Vamos a jugar, ¿sí? Hacemos una explicación de este video Hacemos un índice en el fuego Un partido de noticia, la verdad es Comenten el índice en el que no se vaya a solicitar Ya tenemos el robo de la田 Norma Vale quien es bien, vamos a ver el cao Vamos a ver. 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 Vamos a ver.